La omnicanalidad se basa en ofrecer una experiencia ininterrumpida a tus clientes en múltiples plataformas digitales. Implementar una estrategia omnicanal resulta importante porque te permite llegar de forma extraordinaria al potencial cliente. Ayuda a fomentar las ventas, tener flujos de información constantes y optimizar la experiencia de tus clientes recurrentes. Los clientes hoy en día esperan buena experiencia, atención continua e inmediatez. ¿Cómo funciona? Todos los canales de comunicación se integran en una misma plataforma amigable en la nube. Integra WhatsApp, Chatbots y Callcenter. Obtiene visibilidad de cada requerimiento para dar fácil atención y respuesta desde la plataforma. Favorece la colaboración entre agentes. Facilita el escalamiento y seguimiento de cada solicitud. Se miden KPIs para todos los canales. Se determina la productividad y nivel de atención de cada agente. Omnicanalidad, innovando tu experiencia con el cliente. Las entidades que los esperantes lo hemos quejarnos a complicar hacia los clientes. Volveme a dejar seguimiento en ¿Vale así? Somos sig Arab.